¿Qué es la violencia psicológica? De acuerdo a la encuesta nacional de la juventud 2013, la violencia psicológica es una de las formas de agresión más común que se dan en el pololeo. El 10% de los jóvenes dice haber sufrido este tipo de agresión. Para conversar sobre este tema, sobre cuáles son los orígenes, cómo son las causas, cómo detectarlo a tiempo, conversaremos con la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, Valentina Medel, aquí, en la Agenda Pública, por UCSC Televisión. Bueno, estamos con la directora regional del Sernan, Valentina Medel. Directora, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la comunidad universitaria de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a sus testamentos académicos, académicas, trabajadores, trabajador y, por supuesto, a los estudiantes y las estudiantes. Directora, la violencia en el pololeo es un tema de larga data o es un tema que, de una u otra manera, antes o no se conocía y ahora se está dando a conocer más, se está denunciando más. Bueno, primero decir que la violencia contra las mujeres, y ya lo establece la ONU, es el fenómeno más extendido en el mundo y también el menos denunciado. En ese sentido, tenemos un tema de que la violencia contra las mujeres siempre ha estado invisibilizado, siempre ha estado callado, porque pertenece al ámbito privado de hombres y mujeres. Por lo tanto, había un esfuerzo constante, histórico, ¿cierto?, de poder avanzar, yo diría en Chile desde los años 90, con la creación del Servicio Nacional de la Mujer, en avanzar a poder visibilizar este fenómeno y que finalmente es producto, ¿cierto?, de una sociedad de desigualdad donde vivimos las mujeres. ¿Y este tema usted considera que va en alza o siempre ha estado? Siempre ha estado. El tema es que tenemos una doble lectura de las tasas de denuncias, ¿cierto? Por un lado nos dicen que el fenómeno existe, de que está y que tenemos que actuar para poder enfrentar este fenómeno, pero también la tasa de denuncias nos dice que las mujeres están denunciando, que efectivamente las mujeres están atreviendo a poder visibilizar este fenómeno y sacarlo, ¿cierto?, de las cuatro paredes de la casa o del plano íntimo y reconocerlo como un delito. ¿Cuáles son los primeros indicios? ¿Cómo detectar a tiempo ciertas conductas que tiendan de una u otra manera a decir, mira, esto va para violencia en el pololeo? Bueno, primero decir de que la violencia no existe como una escalada de violencia, ¿cierto? No es que partimos de una base y terminamos, ¿cierto?, en el femicidio y partimos con la violencia psicológica. La experiencia del Servicio Nacional de la Mujer dice que perfectamente se puede pasar de una violencia psicológica a una violencia física que termina en femicidio rápidamente, ¿cierto? No hay una escalada de violencia. Sin embargo, es importante que las mujeres estén atentas a las señales que puedan darnos indicios de que existe violencia en una relación. Por ejemplo, el control, el excesivo control. En el caso, y que se da mucho, en los casos que ha pesquisado el Servicio Nacional de la Mujer a través de su dispositivo, que finalmente a las jóvenes se les obliga, por ejemplo, a entregar las claves de sus redes sociales. El control excesivo, los celos. Muchas veces somos testigos de los distintos titulares de prensa cuando hay un femicidio en que se dice la mató por celos, ¿cierto? Los celos, por ningún motivo, son una manifestación de cariño. Todo lo contrario, es una forma de violencia, es una forma de violencia psicológica. Es una relación sana, tiene que estar construida en las bases de la confianza y no en base a los celos. Y por otro lado, no justificar el amor, ¿cierto? Con estas acciones que son de control excesivo. También sabemos de casos en que las parejas, los pololos, ¿cierto? Van a buscar de sorpresa a las niñas sus actividades sociales, ya sea juntas con amigas, juntas con familiares o las fiestas, ¿cierto? Y se aparecen de sorpresa a buscarla y ellas la manifiestan como algo de cariño, preocupación. Eso no es así. Siempre en una pareja tiene que tener hombre y mujer en su propio espacio. Estamos hablando de la relación del hombre hacia la mujer, pero también se puede dar a la inversa, es decir, un excesivo control de parte de la mujer hacia el hombre. ¿También se da esa situación? Sí, por supuesto que tenemos datos ciertos que indican de que hay violencia desde la mujer hacia el hombre. Sin embargo, hay una denuncia de hombres por cada 400 mujeres. Y por otro lado, el tipo de violencia que se da y hasta dónde llega, ¿cierto? Pocos casos podemos ver en que lo grave que resulta la violencia física hacia las mujeres, como eso en el fondo se puede traducir en un femicidio. Sin embargo, a la inversa no es así. ¿Qué atención deben tener los padres? ¿Cuáles son los rasgos que los padres deben prestar atención cuando a lo mejor sus hijos están pololeando y empiezan a detectar ciertas conductas que para los padres deben ser motivo de alerta? Sí, como dato solamente, por ejemplo, el 11% de los casos que ve el Servicio Nacional de la Mujer en su dispositivo corresponde a mujeres menores de 25 años. Por lo tanto, podemos establecer ahí una cierta estadística que dice que esa mujer está en una relación que es de pololeo, ¿cierto? O una relación informal. Y la mayoría de los casos, yo diría, también son denunciados por los padres y las madres respecto a la violencia porque saben detectar, ¿cierto?, cuáles son estas señales de violencia que nos pueden poner alerta. Y como te decía anteriormente, hay que estar atento al tema del control excesivo, al tema de la violencia psicológica, que se vista de tal forma, que salga con amigos. Realmente las parejas y los agresores, ¿cierto?, tienden a aislar a las mujeres de su entorno familiar, de su entorno de amigos, de forma tal de dejarlas sin red y dejarlas aisladas, ¿cierto?, para poder seguir cometiendo estas agresiones. Por supuesto que la violencia física es un indicio. Por supuesto que los celos son un indicio. También el control excesivo de las redes sociales son un indicio. A ver, si bien es cierto, ya es difícil muchas veces que en una relación de pareja ya más estable, de adultos, las denuncias, si bien es cierto, están siendo más frecuentes, pero aún así son todavía limitadas. Insuficiente. Más limitada aún es en el pololeo. ¿Cómo se enfrenta esta situación? Primero decir que en el marco de la agenda de género, la agenda de derechos para las mujeres, que ha propuesto la presidenta Michelle Bachelet, considera este aspecto. Lo que pasa hoy en día es que la ley de violencia intrafamiliar, la ley 20.066, considera la violencia hacia las mujeres solamente en el contexto intrafamiliar, ¿cierto?, en este contexto de las cuatro paredes de la casa, en un contexto que hay convivencia, en un contexto donde hay hijos de por medio. Sin embargo, las relaciones informales y que, por experiencia, sabemos que pueden ser tan sensibles y tan delicadas y tan graves, ¿cierto?, como las relaciones de convivencia, la ley en este momento no la está considerando. Entonces, la presidenta nos ha dicho que es importante avanzar a reconocer la violencia contra las mujeres en todos los espacios en que esta se genera, y poder presentar una ley que efectivamente, de violencia contra las mujeres, que considera la violencia en el pololeo, que considera la violencia en la calle, el acoso sexual callejero, que muchas veces viven niñas también, el acoso sexual laboral, el acoso sexual educacional, y todo lo que en este momento la ley está invisibilizando. Hoy día tuvimos noticias de una sentencia que fue de Camila Oviedo de Los Ángeles, una niña de 20 años que fue asesinada, ¿cierto?, por una pareja eventual, ¿cierto?, una relación informal que ella tenía. Sin embargo, no pudimos considerarla como femicidio. Y la diferencia es que cuando se considera como femicidio hay un grado más y la pena, obviamente, es mucho más alta. A ver, ¿cuál es el nivel de acompañamiento que desde el Servicio Nacional de la Mujer se le da a las mujeres en esta relación de pololeo, tanto a la víctima como también al victimario? Primero, las mujeres pueden llegar por violencia, digamos, por cualquier tipo de violencia, ya sea violencia económica, ya sea violencia psicológica, violencia física. Se pueden acercar al Servicio Nacional de la Mujer y nuestra institución tiene distintos dispositivos, distintos programas de atención para las mujeres que están siendo víctimas de violencia. Primero, están los centros de la mujer, que son dispositivos que están en los territorios, que atienden no solamente a una comuna, sino que a más comunas, donde hay un equipo multidisciplinario que se encarga de, primero, realizar una intervención psicosocial a las mujeres. Primero, para reconocer esta violencia. Y segundo, para reconocer que la violencia contra las mujeres que está viviendo, también tiene que ver con un contexto cultural de desigualdad hacia las mujeres. Y también hay apoyo legal, aquellas mujeres que deciden denunciar, para que gratuitamente un abogado pueda acompañar a la mujer en ese proceso. También estos centros realizan actividades de prevención, se articulan con los distintos estamentos públicos que existen en la comuna y establecen distintas acciones que tienen que ver con la prevención de la violencia contra las mujeres. Y también cuando existen casos que son más graves, casos donde las mujeres pueden estar en riesgo vital, existen las casas de acogida, donde las mujeres pueden llegar con sus hijos, y que también son atendidas por un equipo multidisciplinario y se le apoya a poder readecuar su proyecto vital y sobre todo recuperar sus redes de las cuales el agresor la aisló. Valentina, ya se nos va el tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes como Cernam hacen a las mujeres que están siendo víctimas, a lo mejor de manera silenciosa, de esta violencia en el pololeo? Primero, a denunciar. Tenemos un fono que es gratuito. En ese fono pueden encontrar orientación respecto a dónde acudir, de acuerdo al lugar en que viven, el fono 800-104-008. También a estar atenta a las distintas señales y por ningún motivo justificar los celos, justificar el control, justificar, cierto, de que seas aislada de tus redes primarias o redes secundarias, familiares o amigos. Por ningún motivo tampoco justificar la violencia física. Por el contrario, llamamos a las mujeres a denunciar estos hechos y la denuncia es una herramienta muy efectiva para que las mujeres sean insertadas a todo este dispositivo y toda la oferta pública que existe para poder ayudarlas. Valentina Medel, directora regional del Cernam, conversando en Agenda Pública por UCSC Televisión. Valentina, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y con ustedes nos veremos en un próximo e interesante capítulo.